En entrevista para el informativo el ingeniero Ramsés Alejandro Pechorrazo, asesor de proyectos de energía, abordó el tema de la reforma energética y refirió que entre el 80 y el 90% de las industrias requieren de hidrocarburos, lo que no permite estar desvinculados de este tema. Debemos entender tres cosas muy importantes para lo de la reforma energética. Uno, no estamos separados en el mundo, sino estamos inmersos en una economía de escala, de gran escala del aseguramiento energético, sobre todo en los hidrocarburos. Más del 80-90% de la industria utiliza los hidrocarburos fósiles líquidos para la creación de energía, llámese energía eléctrica o la energía que sea de transformación. ¿Necesitamos los hidrocarburos? Sí. Tenemos que entender también que hay que entender el entendimiento primero del negocio. Segundo, el entorno donde estamos y tercero, la sociedad en donde está inmersa esa incorporación de ese negocio. Y aunado todo eso, tenemos un círculo alrededor que es global. Nosotros no podemos decir que estamos aislados, que no dependemos de lo que suceda en Europa, lo que suceda en Norteamérica o en Sudamérica. Dependemos y estamos intrínsecamente ligados a la forma en cómo está este negocio. Pets Razo considera que el país debe verse atractivo ante los demás países del mundo, para llamar a la inversión. Ahorita con la nueva reforma hacendaria y todo lo que está sucediendo, nuestro país es una compañía, yo los llamo compañías a todos los países porque realmente somos compañías, porque tenemos que vernos la inversión. Por lo menos así te tiene que ver, ¿no? Somos una compañía, porque ¿qué es lo que hace una compañía? Hace su publicidad, dice cómo está y todo, ¿para qué? Para que tenga capitales de inversión, ya sean extranjeros o nacionales o los medios reguladores del gobierno. ¿Cuál es lo más importante de esto? Tenemos que vernos atractivos. Hoy en día la economía son de percepción, es cómo te veo, cómo te doy dinero o cómo te compro o cómo te veo. Pero es percepción. Y lo más importante hoy en día es, como le quiero volver a este punto, nuestra economía es de servicios. El especialista ve necesario estar capacitado para afrontar cada día un mundo más competitivo. Toda persona que no tenga una capacitación o un estudio, las oportunidades se les van a cortar. Y si cualquier otra organización no tiene una capacitación o las competencias necesarias en la economía hoy en día, no va a funcionar. Volviendo al punto de la energía, otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es, según estadísticas de la UNO y los últimos censos que se han tomado, están diciendo que en México hoy en día, cada dos segundos están haciendo tres individuos. ¿Qué quiere decir? Si en el último ciento éramos 110 millones, en el 2040 vamos a ser más de 140 millones de personas. ¿Qué demandan todos estos? Servicios, educación, transporte, trabajo, escuelas. Se imaginan 140 millones de personas, 30 millones más, y la población en esa época va a estar radicando entre los 45 o 60 años. Es decir, que van a haber más gente en un periodo de jubilación. Y abordó el tema de factor recuperación aquí lo que comentó. Hoy la industria de hidrocarburos ya cambió. Anteriormente habían pozos o yacimientos fáciles, como llamamos Cantarell, que se producían en su inicio 10 mil barriles. Hoy en día hay pozos de 2 mil barriles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una selección adecuada del tipo de yacimiento y estudiar lo que llamamos la roca matriz, para ver cuánto de yacimiento hay. Pero lo importante es que le llamo yo, lo que me estaba comentando, es el factor de recuperación. ¿Qué quiere decir factor de recuperación? Quiere decir que si yo agarro el yacimiento, después de mucha serie de estudios que son complicados, se necesita invertir, es cuánto hidrocarburos yo puedo sacar del subsuelo a superficie para su comercialización. ¿Qué quiere decir? Que si en el fondo de los estudios dicen que hay 100 barriles en un supuesto, puedo tener un factor de recuperación de 20. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 barriles que están en el fondo, solo recupero 20. Entonces, quiere decir que 80 barriles es dinero que no puedo recuperar en superficie para comercializar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que escuchar a toda la gente técnica que está dentro de Pemex, que necesita la inversión para poder tener la mayor recuperación. Punto fundamental, es un negocio que se basa no en la perforación, sino en cuánto hidrocarburos podemos sustraer del subsuelo. ¿Y quiénes son los que saben? Los técnicos que están dentro de Pemex. Para finalizar, dio sus perspectivas para el 2030. ¿Ustedes creen que en el 2030 el costo del barril va a estar en 100 dólares? Yo digo que no. ¿Por qué? Estados Unidos este año ya va a ser primer productor de gas y hidrocarburos, supuestamente datos de la Comisión Nacional de Energía de allá. Arabia, pues se va a hacer regionalizar. India también, de hablar de India. India va a tener, por ejemplo, el consumo y China del carbón. Bueno, y aquí en el continente, en el sur. En el sur tenemos Bolivia y los demás que tienen gas natural, pero ellos están teniendo la influencia, acuerden que ellos son influenciados por Europa. Sus transformaciones son totales de su industria. Sí, no como nosotros. O sea, no se andan con medias tintas. No, ellos tienen una influencia. Exacto. Entonces la pregunta, ¿cuál es la tendencia? Gas natural y energías renovables. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.